El Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio con el objetivo de establecer una colaboración interinstitucional que permite elaborar la cuenta satélite de cultura de la República Dominicana. La nueva cuenta, referida al año fiscal 2007, servirá para medir la participación de la cultura en la actividad económica del país. El convenio, firmado en la sede del Banco Central por el gobernador de esa institución, licenciado Héctor Valdés Alviso y el Ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, busca desarrollar la capacidad institucional nacional de integrar la información sobre cultura y de utilizarla para la toma de decisiones. Este convenio también persigue que la nueva cuenta funcione como una extensión del sistema de cuentas nacionales que reúna, en un marco contable coherente, el conjunto de flujos económicos relacionados a la cultura. La coordinación de este convenio será responsabilidad, por parte del Ministerio de Cultura, de la Dirección General Técnica, bajo la supervisión del Viceministerio de Desarrollo Institucional y por parte del Banco Central, del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas.